el sapo tacaño me va a andar comprando algo con que no me va a comprar algo ahorita que no más nada vaya como se llama sapo yo tengo un amigo que ya se comunicó conmigo ya hace días entonces me venía diciendo mira hermano quiero que te regale un regalo muy bonito a la mona pero solo dame chancecito en lo que yo te envío el dinero y cuando yo te diga que ya lo tengo te lo mando entonces pues no te puedo decir el nombre es un admirador yo le envié un video de muchos arreglos entonces pues me dijo más peluches para el cuarto entonces me dijo dáselo y decirle que algún día voy a ir a El Salvador a cobrar a cobrar no a cobrar no a cobrar a cobrar y que primero Dios te va a venir a conocer es que me vas a ir en una comercial y que pues me digo que dice que una por cada rosa así que te mando un chocolate una por cada rosa y ese a que bonito ajá y usted Chepe perdóname Alejandro no creas que yo me había olvidado de ti ¿Qué es lo que le trae? La plorita. Amor y a usted también. Muy buena gente conmigo. Siempre apoyarme en las buenas y en las malas. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias por siempre estar ahí. ¿Qué lo abra? 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 Besos, 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 besos. Un día que estamos cheles, así que vení. Besos. No es besos de los cuchis y no vamos así. Es cuchis, cuchis. Vamos a hacer retos por los premios. Vamos a ver. ¿Cuánto están los premios, sapo? Sapo verde tu yu. Sapo verde tu yu. La bolsa de premios. La bolsa de regalos. Sapo verde tu yu. Sapo verde. Como la que me estás tocando y decís. No la cochino. Vaya. Ahora, para variar, les voy a retar a proponer que los retos van a ser sin zapatos ni guinas. A chuña. A chuña. A chuña. Sin zapatos. Y yo, sin zapatos. Gracias a Dios. ¡Huela! Qué bonito. Huela. Son dos, cuatro, seis, ocho y doce. 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 Esa está ahí. Doce. Vamos a ver, Charly. ¿Qué retos le gustaría que hicieran estas bichas? Verifique sin zapatos todo. Sí, claro, sin zapatos. Sin zapatos. Todo esto. ¡Qué bonito! Gracias, gracias. ¡Tan preciosos! Mi color favorito. Dije el diablo que deje uno para hombres. No, yo le puedo participar con las mujeres. Dije el diablo que deje uno para el diablo. ¡Qué gracioso! ¡Vaya! Primer reto para chicas y el diablo. Lucita, diablo. Primer reto para chicas y el diablo. No, yo no, yo no he pasado ahí todavía. Esto no me ha rifado. Para chicas, cama. ¡Cama! Perdón, me cayó. Para chicas, para el diablo y para ti también. ¡Ay, no! Yo me emociono mucho con esto. Para Franklin, cama. Para chicas, para chicas. La primera chica que llegue hasta aquella niña, la toque y venga acá de regreso. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Mamor, mamá! Uy, ya la va a cansarme. ¡Mamor, mamá! Hasta la empujo hasta silice la pobre chabaquita, ¿ve? ¡Pobre niño! como dijeron ustedes el diablo y el diablo corre y no la tocó diablo la tocó la norma es que cuando yo la repugué yo la quería tocar y de verdad empujaste pues la vaya entonces se gana también con la alejandra vaya otro bonito se desbrocha cortesía de charly para hombres vaya entonces este bonito set de brocha es para el hombre más maricón del canal hola no camalearlo no camalearlo no camalearlo pero que reto lo pago poner usted es bien guapo la tanguita no la tanga y el chucho muriendo ay que estúpido ay no la competición es que parezca más marica se gana el que el que me enseña cómo baila con ese calzón tigreado el que muestre cómo baila con ese calzón tigreado en el espejo a la presidencia a ti me da la usadora a apreciar si me lo imaginaba el caballo se regaló el diablo es que no me equivoque yo vamos a ver hombre o mujer para el primer hombre o mujer que venga hasta aquí y me traiga un chocón o no ahí vienen estos hombres me cerraron la puerta en la puerta tenemos y llegó coco no empujas pero corre rápido pero como que una bolqueta se lo gana javier por unos hermosos audífonos por unos hermosos audífonos para el primer hombre o mujer para el primer hombre o mujer que lleguen de la niña y le limpia los zapatos a ver la vota y que anda haciendo con mi uniforme a la escuela aquí me dijo limpiar o que se le llegara a enchucar a limpiar yo lo limpié y luego con el limpiaste con la mano julio tocó un trato y luego con que con la mano con la mano así lo estás haciendo julio con un trato y el diablo con que el diablo no se había agarrado la mano así estaba ella tenía que hacer con un trapito que llevaba la niña ah pues julio se lo gana vaya que más charlie huela que más charlie quiere ponerle un reto usted vaya si me dice mireme 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 hombre y mujer mireme mireme mirele mireme el que le quita el teléfono aquel que le traiga no 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 quieres de que la primera pues la mire como la garra y y y y y pues la lo quebraron mire lo quebraron y vaya no le tengo el camino era charly vaya a jugar a la cama jajajaja vaya entonces chugar